Los peledeístas dicen que ustedes ya prácticamente están con ellos. Mira, los votos están. Sobran. Las sometan. Las sometan. Tenemos ocho sesiones que no han podido ahí completar el foro. ¿Cómo fue? Ocho sesiones, no han podido completar el foro. Que las sometan. Que las sometan, que ya estamos cansados. Las sometan. ¿Qué punto? Señores, no se desesperen porque lo mejor que hizo Dios fue un día después del otro. Sométanla y mañana veremos quién tiene la razón. Porque no podemos tener la sociedad que si las sometan, que si vienen. Tenemos más de dos meses que todos los martes y que todos los miércoles. Entonces, ¿a quién tú le vas a creer? ¿El que te ha dicho que es mentira o el que te amenaza a todos los martes? Que las sometan. Nosotros como Partido Revolucionario Moderno tenemos una línea de nuestra dirección ejecutiva. No vamos a seguir sancionando y que ellos demuestren si tienen el foro o no. Eso es todo. Si se deposita el proyecto, ¿tú no tienes una posición de no votar por el asunto de los policías o lo votarían para salir de eso? Miren, si depositan el proyecto, tenemos que cumplir con nuestro rol. Ahora, el que deposita en el proyecto o no, no es un miedo para el Partido Revolucionario Moderno. Nosotros tenemos nuestra propia agenda. Y es una decisión tomada desde los inicios de nuestro partido. No la reelección y no por un asunto personal con nadie. Es convicción partidaria. Dos, periodo consecutivo y nunca jamás. Y punto. Dos, periodo. 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 Gracias.